Comenzamos el recorrido por las noticias de algunas de las universidades nacionales de nuestro país. Nos vamos hacia la Universidad Nacional de Buenos Aires donde se brindará una conferencia para no docentes. Se realizará la tercera conferencia regional de educación superior. La misma está dirigida a trabajadores no docentes afiliados al sindicato y tendrá lugar entre el 11 y el 14 de junio. Los requisitos para participar se encuentran en la página de la universidad y la conferencia está organizada por la Secretaría de Cultura y Capacitación de la Asociación del Personal de la Universidad junto con la Federación Argentina del Trabajador de las universidades nacionales. Nos vamos hacia el sur del país a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego donde se brindó un seminario binacional. El mismo buscó promover la cooperación, el intercambio de experiencias y la conservación del medio ambiente en Tierra del Fuego y el canal Beagle. Participaron instituciones de Tierra del Fuego Argentina junto al Consulado de Chile en Ushuaia y la Universidad de Magallanes. Hubo especial foco en los ámbitos científico-académicos turismo sustentable y de conservación. Del sur nos vamos hacia el norte del país a la Universidad Nacional de Salta donde se brindará un posgrado sobre suelos. Se trata de un curso de derogación y recuperación de suelos afectados por la erosión eólica. Está dirigido a ingenieros relacionados a este ámbito, geólogos, estudiantes, docentes o profesionales relacionados a la temática. El posgrado se llevará adelante a partir del 13 de agosto y hasta el 17 del mismo mes. Estas fueron algunas de las noticias destacadas de las Universidades Nacionales Argentinas.